¿Qué tal mis compañeros de clase? Mi nombre es Iván Torres y el día de hoy mis compañeros y yo vamos a exponer acerca de Paul Lazarsfeld. Yo sé que ahorita se estarán preguntando ¿Quién demonios es Paul Lazarsfeld? Pues este personaje es bastante importante dentro de esta bonita ciencia llamada comunicación. Paul Lazarsfeld fue un psicólogo y comunicólogo que hizo bastantes teorías que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y todos estos trabajos nos ayudan bastante a comprender nuestra realidad actual. En esta exposición vamos a ver un poco de su biografía la cual la va a explicar mi compañero Arturo. También vamos a ver una de sus teorías que es bastante interesante la cual la va a exponer mi compañero Bruno. Y por último vamos a dar unos ejemplos los cuales los va a explicar mi compañera Gabriela. Así es que estén muy atentos no se me duerman ya que lo que vamos a explicar es bastante interesante. Porque el objetivo es que al final de esta exposición ustedes generen un poco más de conciencia. acerca de lo poderosa que es esta bonita ciencia llamada comunicación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En conclusión, Paul Lazarswell es un personaje bastante importante para esta ciencia llamada comunicación. Podemos ocupar sus teorías para poder entender la realidad que estamos viviendo actualmente. Y con estas ejemplificaciones podemos ver las consecuencias que se pueden generar a través de la manipulación de la información. Y por supuesto, cómo afecta en cuanto a comunicación dentro de una sociedad. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y espero que a partir de ahora su visión acerca de la información y la comunicación sea diferente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Chao.